Seguimos, seguimos, aquí hay Sheila Damas y sus invitados, aquí este verano, refrescate así, sí, acompáñate de la mejor programación con cada uno de nuestros invitados. Y en esta oportunidad, el caballero del huayno que me hace suspirar, yo creo que a todas, estamos hablando de quien es de Jason, Mesa, fuertes aplausos para él chicos, el chico de las chicas, wow caramba, como estás amigo mi rey, bienvenido como siempre, es un gusto enorme tenerte acá en el programa, ¿qué tal? Muchas gracias Sheila, de verdad que para mí es un gusto estar nuevamente aquí, saludando a todas las de la audiencia, a todas las ceñitos que te miran siempre, a todos tus fans, a todos los niños enamorados, yo creo que tú eres como la maestra de la que los niñitos se enamoran, ¿no? La maestra Jimena, como la maestra Jimena. Así más o menos, así, aunque tú estás más bonita. Ay gracias, y eso como siempre pues llegando con sus halagos, es una amistad maravillosa que tenemos con mi gran amigo y siempre que nos reencontra, es que no haces nada pues amigo, no me pides, Formalmente, mi mamá está esperando ahí nada, amigo lindo, ¿cómo has estado todo este tiempo que nos hemos visto siempre en las redes, te estamos chequeando en tus viajes, presentaciones, y ahora te veo con un nuevo look, por favor, una vueltita chicas, una vueltita por favor, Jason, sí, por favor, tenemos que ver todo, todo por delante, por detrás, todo amigo, qué lindo, de costado también, de perfil, amigo, qué lindo está tu look. Muchas gracias, bueno, de casualidad dejamos cuenta la barbita y un día cuando no había palpreso barba, faltaba un sol y no compramos y ya, pues al día siguiente ya nos quedamos. Uy, pero te queda, queda, chicas quedan, uy, espectacular, por favor, me encanta, me encanta esa barbita por acá, me encanta, me encanta, y el lujo es de la camisita floreadita ahí. Es verano, ajá, verano también. Realmente, realmente no fue mujer, mujer, si no sería pollera, calor, calor. Uy, no, imagínate, no, pero. Es fresco, los varones, yo digo, varón que canta, por favor, cierta, cierta comodidad tiene, ¿ah? Y no, porque es un sacrificio de las compañeras del arte, cuando las polleras, es un sacrificio, yo, yo de verdad que admiro y respeto mucho, pero no, mi camisita no. Ventaja que tienen los varones, al toque se ponen la camisa y ya está. La parte de eso es con sombrero y chalita, ¿no? Así es, identifica. Sin sombrero, sin sombrero soy cualquier un. Yo tengo, yo tengo uno así en casita, yo lo voy a tener la próxima semana, uno que me obsequió acá, Jason, yo lo tengo de recuerdo. Y siempre como tú lo dices, identifica. ¿Dónde lo tienes, Sheila? Uy, no sabes dónde te lo, dónde lo tengo. ¿Dónde, oye qué? Lo importante que lo tengo. Ay, ya. Siempre identificando pues con la chalinita, el sombrerito, siempre llevando en alto, como dice, estas prendas maravillosas de nuestro Perú. Sí, sí, yo valoro mucho nuestro folclor, valoro mucho nuestro ande y comenzamos a usar chalinas porque era un recuerdo que teníamos dentro de las muchas cosas que nos obsequian. Fuimos una vez a Chincheros, a Cusco y nos obsequiaron chalinas y cuando decidimos incursionando en la música tenía las chalinas y dije, hay que usar. Una, una, una. Bueno, mi papá me decía, no, usa tu chalejo y todo eso. Yo le dije, pero no, no me cuadra mucho el chalequito. Hay que cambiar, cambiar. Pero ahí vamos a ver qué sale, ¿no? Ojalá que el público nos apoye y bueno, poco a poco nos están apoyando y hasta vencíganos a través de las redes sociales, tu amigo Jason Mesa, página oficial. Eso, Jason Mesa. Y ahora llegando en exclusiva para nosotros, chicos, el Caballero del Guayno con esta exclusiva de esta reciente producción que está batiendo récord, amigo. Sí, sí, son penitas de estreno, 2018, los hemos estrenado recién hace unas semanas. Vamos a cantar una canción con mucho cariño, para ti que no me supiste valorar, para ti, para ti, que no me supiste valorar. Esto que dice, ahora. Eso, vamos, Jason Mesa para ustedes, aquí en Sheila Damas y sus invitados. Adelante, vamos, Jason, vamos, vamos. Siempre los amores platónicos existen. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues ahora, ¿dónde? De cantar. Jason Mesa. Me tuviste y no me perdiste, me perdiste y ahora te fregaste. Me mentiste, tú nunca me amaste, me usaste y luego me botaste. Te supliqué, te supliqué, te imploré, pues ahora vete, porque tú no supiste valorar mi amor. Te supliqué, te imploré, pues ahora vete, porque tú no supiste valorar mi amor. No pienses que te extraño, tú ya eres esposa del pasado. Me tuviste y no me perdiste, me perdiste y ahora te fregaste. Me mentiste, me mentiste, tú nunca me amaste, me usaste y luego me botaste. Te supliqué, te supliqué, te imploré, pues ahora vete, porque tú no supiste valorar mi amor. Te supliqué, te supliqué, te imploré, pues ahora vete, porque tú no supiste valorar mi amor. Te lo dije, te lo advertí, conmigo no juegues cariñito. Ahora estás llorando, ahora estás llorando, ahora estás sufriendo. Una canción de Alejandro Calderón. Eso, bailando chicos, bailando. Así, así, así. ¿Cómo sería el pasito de Jason? Me encanta cuando tú bailas. A ver, a ver, dale. Ey, 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 ey. Esos movimientos espectaculares de Jason Besa. Pues con esta reciente producción, amigos, que ya está en el corazón de muchos amigos los piden, los reclaman, los solicitan. Van viendo en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, amigos. Qué lindo, qué se siente tener la aceptación de esta canción entre tantas también en cada uno de los corazones, que lo cantan y te reclaman en cada presentación. Es algo muy bonito en realidad, llegar al corazón de las familias de todo el Perú, que siempre nos escriban, nos olvidan muchas cosas bonitas, también muchas críticas, que de verdad me ayudan muchísimo, me ayudan muchísimo, porque uno valora las críticas que siempre vienen acompañadas de una sugerencia. Y qué hermoso que la gente se tome el trabajo de ver mis canciones, de ver mis videos y me hiciera algo. De verdad que eso también que a mí me... Bienvenido. Es lo que me alimenta en realidad, es lo que me alimenta. Y son las personas que más, a veces cuando tengo una primicia, les mando primero, para que se están pendientes de mí, pues que sigan pendientes. Que chequeen, que chequeen. Y a mí no me afecta la crítica para nada, al contrario, es lo que más me gusta. Y bueno, agradecer a todo el público que siempre nos inscribe, a todas las ceñitos, chequitas, cántida. ¿Te acuerdas que saqué una canción, Jodes y Jodes? Yo pensé que esa canción solamente era para los hombres pisados. ¿Ya? Mentira, hay ceñitos que le cantan eso a su marido. Sí, marido celoso. Para todos, ahí está. Amigo, hablando de los temas musicales, cántanos, por favor, queremos aprovechar tu presencia. Tres temitas así, un mix de tres canciones. Vamos, a capela. Comenzamos con esta que es el hilo del saco largo rebelde. Tú mismo eres. Jodes y Jodes. Dale, dale. ¿Bajamos el volumen? ¿Qué más quieres de mí? Eso. Siempre te he sido fiel. ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé. Jodes y Jodes todo el tiempo, ya me cansé de ti. Jodes y Jodes cada momento, ya no te quiero más. ¿Para qué? Ya no, ya. Jodes cada rato, cada momento, ya. Jodes y Jodes. También sacamos esta canción con mucho cariño para el mundial. Esto que dice, la roja y blanca es mi camiseta, la llevo puesta en mi corazón. Vamos muchachos, pónganle ganas y gritaremos Perú campeón, y gritaremos Perú campeón. Eso, arriba el Perú, ¡acto! ¡Carajo! Y ese Perú no soy hincha del fútbol, chelita, no. Por favor, todos, todos. Esta canción de verdad que fue un gesto de aliento a nuestra selección, de verdad que necesitaba expresarlo. Veía pues que hay canciones criollas, hay de todo tipo, y no había ni un guay, entonces le sacamos un guaynito. Y muchos lo compartieron. Y felizmente clasificó Perú, si no me decían el salado del mundial. Yo creo que tú le has dado la suerte, amigo, yo creo que tú le has dado la suerte. Yo le di mi apoyo, yo le di mi apoyo, yo le di mi apoyo, porque los chicos se sacaron la mugre. Y bueno, ¿no? Sacamos esta bonita canción, La Raza Blanca, que sí, todos los medios de comunicación. Y justamente está en el póster, ahí, mira. Sí, nuestro póster oficiado por Rusia 2018. Pásanos uno, por favor, a ver, nos quedamos con uno, ¿te acuerdas? Para tu cuarto. Ahí está, chicos. Ahí está. Para tu cuarto, chelita. Uy, chicas. Para que no me olvides, ojalá que no lo votes esto. No, nos quedamos con que... Magali me mandó una foto donde está arrancada mi cara, y ¡raaaah! Magali, por favor, no era esa. Gracias, amigos, ¿qué estamos hablando? Gracias, amigos, lindos, de verdad. Es un uso, como siempre, compartir, conversar un poquito. Cuando quieras retorne acá, tú sabes que estamos siempre esperando. ¿Segura? Por favor. Mira, yo amenazo con volver. Amenazo nomás y vuelve, amigo. Número de contrato, por favor. Bueno, nos pueden llamar. A ver, Ceñito, usted que está en plena sintonía. A ver, Ceñito, sé que se la mano, saque el celular. Dale. La clave, no lo puede marcar bien. Ceñito, ahora sí puede apuntar. Bueno, vamos. Nos pueden llamar para contrato, solo para contrato. O sea, para maltratos ya no, ya. Al 9950-655-45, 9950-655-45. Eso, solo para contrato. ¿De quién? De Jason Mesa. El caballero de Guayro. Gracias, amigo lindo. Nos vamos a disfrutar justamente. Otra canción hermosa que dice. Sé que volverá para todos aquellos amores. A veces los amores no todos terminan en pelea, no todos terminan mal, no todos terminan con rencor. Hay amores que a veces se separan por trabajo, por cosas de la vida, por familia, distancia, qué sé yo. Pero conversando. Entonces, esta canción es para ese tipo de amores. Sé que volverás. No sé por qué te fuiste ni cuándo te fuiste, pero tienes que volver. Es que el amor verdadero vuelve. Así es. Amigo, ¿cuándo volvemos? Vamos aquí en Sheila Damas y Sus. Invitados. ¡Vamos, Jason Mesa! ¡Dale, Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Esto! ¡Vamos, Jerry, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Feliz cumpleaños! ¡Seguimos celebrando, Iván! ¡Un baile, Cristina, Iván! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz cumpleaños, Iván! ¡Vamos, Jerry! ¡Vale! ¡Vamos, Jerry, Iván! ¡Te canta! ¡Jason Mesa! Te amo y me amas, éramos felices, tu destino nos separó y te alejó de mí. Mis amigos hoy me dicen, búscate otro amor, ella ya te olvidó, ella no volverá. Ando esperando porque sé que tú volverás, mi corazón no se equivoca. Tú regresarás, ando esperando porque sé que tú volverás, mi corazón no se equivoca. Tú regresarás, cada momento contigo quedó grabado para siempre en mi corazón. Te amo y me amas, éramos felices, tu destino nos separó. Y te alejó, mis amigos hoy me dicen, búscate otro amor, ella ya te olvidó, ella no volverá. Ando esperando porque sé que tú volverás, mi corazón no se equivoca. Tú regresarás, tú regresarás. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, no buscaré otro cariño, hasta la muerte te esperaré. Nací para amarte y lo haré hasta mi último suspiro. Gabriel Castillo, esa guitarra. Estudio Alejandro Calderón. Estudio Alejandro Calderón.